Un día muy pesado, ¿verdad? Pero no te preocupes, porque tenemos el Notice Pit de lucha libre es el 11. El sábado pasado se llevó a cabo un evento especial en la arena GDL. Zona 23 llega a Guadalajara con el evento The War Is Here. En español, la guerra está aquí, trayendo la función más extrema del año en Guadalajara. Un evento en donde hubo grandes sorpresas. En la lucha extrema Strong Brox, Delirio y Stream Fly, los hermanos más recios de Jalisco contra los Porros NG, Lunati Extreme y Obed Jr. Una lucha extrema que se harán con todo lo que tenían a la mano. Al final de la contienda, los Porros NG ganan la lucha extrema y hacen una invitación a los Strong Brox. Jalisco contra los Rubbits, el debate de Jalisco contra los Porros NG? ¡Vamos! ¡Vamos! Las puertas quedan abiertas para los Strong Brocks. La lucha extrema de revancha próximamente se llevaría a cabo en Zona 23. Aún no tenemos fecha oficial, pero se informaría por nuestra página de Facebook. En la siguiente lucha extrema vimos a Rayman, el hombre de la Dinastía Linares. Se enfrentó contra Fleystar, el mismo Diablo. Una lucha que estuvo brutal, muy violenta. El silencio se dañó al lugar para que el público tapateo escuchara los tremendos raquetazos que se daban estos dos hombres. Al final de la contienda, Rayman le apaga las luces a Fleystar con una chela. Y así se llevó la victoria. ¡Ey, cuidado! ¡Toy una chela! ¡Toy una chela! ¡Ese Fleystar! ¡Toy una chela! ¡El compatriota! ¡Oye! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No lo puedo creer! ¡Gana el nuestro Rayman, el de la Dinastía Linares! ¡Bienvenido! ¡El público le está gritando con mucha emoción! Estas fueron las palabras de Rayman al bajar del cuadrilátero. Rayman, esta noche te enfrento contra Fleystar. Afortunadamente te llevo la victoria el representante de Zona 23. Quedando un botellazo. Tengo mucho colmillo largo y retorcido. No me acuerdo quién decía eso. Pero lo tengo. Y ahora vamos al desguazadero. Quiero enfrentarme al campeón de Zona 23. Estoy dispuesto a jugar más lo que sea contra el campeón. Y ese campeonato va a estar aquí en Guadalajara, cabrones. Muchísimas gracias. En la siguiente contienda, Macabre se enfrenta al Unate Fly. Una lucha extrema, experiencia versus juventud. Donde Macabre fue muy astuto y se lleva la victoria. Se acuerda, pero ahora que está armando Macabre, que lo logra estrellar así. Y cuidado con los aficionados, con los vidrios. Pero viene el conteo y dice... ¡Uno, dos, tres! ¡Macabre, Macabre, Macabre, Macabre! ¡Se vive! ¡Va a asotar con esa surprise! Al final de la contienda, Macabre habla por el micrófono y estas fueron sus palabras. Y voy a reconocer una cosa. Y siempre lo he dicho. Yo respeto mucho a toda la nueva generación de luchadores que tenemos. Que en verdad saben luchar. Y que en verdad son el sonido. A mí, a mí me gusta luchar. De la manera tradicional. Pero para saber que me voy a enfrentar a jóvenes, con talento y con los jóvenes que aquí hay en el sur. Yo estoy puesto para enfrentarlo. Para mí, para mí es un placer. Y junto a los jóvenes de luchadores. Muchas gracias. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Y tengo calma hoy. Son 23 de pilares aquí en la arena. Yo me voy a decir. Y yo estoy aquí aquí aquí. Y yo lo voy a dar. 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 Yo no lo voy a dar a la altura de la altura. Y yo he lo Indian. Y yo, me has visto. En la lucha extrema Superestelar, un enfrentamiento de poder a poder, Cyber Black, el campeón de Zona 23, en contra de Demencia, el luchador 100% extremo de Jalisco, llegó una sorpresa para muchos, y esta fue la sorpresa. Programado en el cartel, ¿qué está pasando, Josanel? Eso no está programado, no entiendo lo que está pasando, está presentando como el tercer miembro en esta lucha, el gallo, el gallo aquí, el Zona 23, no, 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 este hombre fue coliseíno, este hombre, el extremo. El gallo se une a esta contienda, vimos la brutalidad y el salvajismo de Cyber Black y Demencia, mientras que el gallo fue muy inteligente y atacaba en momentos oportunos, al final de la contienda, Cyber Black se lleva a la victoria con un cierre espectacular y violento. que viene, lo detiene Cyber Black con esa patada y lo bloquea muy bien. Uy, lo tiene, uno, dos, tres, 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 mi buen Josanes, así es lo estamos haciendo, Cyber Black se está llevando a la victoria de esta noche, el campeón de Zona 23, demostrando quién es el que manda, quién es el rey de la lucha extrema. Estas fueron sus palabras por el micrófono. Estas fueron las palabras al bajar del cuadriol. Estas fueron las palabras al final 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 del cuadriol. lo que nos encanta lo que nos gusta y lo que estamos dispuestos a hacer ya está, muchísimas gracias ya está amigos de Teleconce ya lo dijo, de vencia para las cámaras de Teleconce este fue el Notice Pit de la semana nos vemos, hasta la próxima